¿Qué es el primo de Jesús? Vayan a contar Juan lo que están viendo y lo que están ochiendo Es decir, lo que están experimentando, porque es el cuento Dios es el que estamos experimentando con él No es un Dios tejano, es un Dios muy pero muy cercano Que con facilidad se deja encontrar Y cuando estamos en ese encuentro con Dios va pasando muchísimas cosas Así como nos encontramos al diario con nosotros como personas Ese encontrarnos con Dios va a dar una dinámica muy diferente de nosotros Por eso hay que metarnos con Dios en el sentido Porque si vemos a un Dios de lejano, un Dios de leyes, un Dios de imposición Un Dios que me prohíbe, un Dios, si vemos ese tipo de Dios que no es así Entonces nosotros tenemos una nueva pauta Yo voy a la misa, me persino, hago como que estoy ahí, me voy, cumplo con lo que me están diciendo Y mi vida también es gracia, porque sigue Entonces se trata de involucrarnos con Dios Y como a través de esta respuesta que va a Jesucristo Es como su programa de vida, de actualización Ver, oír, tocar, en cuestión de los lejosos que pueden todos acercarnos a tocar a Jesús Escuchar su doctrina, la resurrección Y su plan de vida es la línea de los pobres Entonces aquí, en esta parte, nos pone el plan de vida de Jesús para con nosotros Por tanto, cuando empezamos a ver cosas diferentes La vida de una manera diferente Y cuando vamos a esta parte, en donde nosotros a veces somos muy deterministas ¿En qué sentido? Tú eres así y tú no vas a cambiar Así vas, así te he conocido hace 20 años y no vas a cambiar Te estamos hablando en este, en este, en este, en este cambiar Los lentes, desde la fe Vamos viendo la esperanza, que es el tiempo en el que estamos viviendo El tiempo de atributo Cuando estos todos, que en su momento están paralizados Y empezamos a movernos a algunas situaciones que se van dando En la relación interpersonal, en la relación con Dios, en la relación con nosotros mismos Empezamos a caminar poco a poco Y a veces hay un accidente, pues la mejor pone las muletas No sé, todo el proceso que puede llevar Y vamos haciendo poco a poco Cuando uno y otro estamos en este camino de escucharnos En este camino de ver diferente las cosas Van viendo giros en nuestra vida Y entonces empezamos a resucitar Es decir, a resucitar En sentirnos vivos Y yo creo que va rotando mucho la alegría Me comentaba un padre de familia Con su hijo drogadito Decían, oye mira, tu hijo está consumiendo esto y esto y esto La primera cosa que hacía es que no es cierto Mi hijo no es ese Así lo negó varias veces Ya después cuando empieza a darse cuenta que sí era cierto Entonces, y cuando esta traducción, pues esa adicción Fue llevando al hijo a irse por las noches A tratar de consumir, etcétera, etcétera Como él lo buscaba, lo buscaba Y todo este proceso que fue llevando con su hijo Y como cuando su hijo toca a fondo Pasó mucho tiempo, toca a fondo Y cuando el papá dijeron Pues con el corazón desgarrado Vamos a llevarlo a un anexo Ya lo llevan Sufría mucho el niño Enfregó Y sale Y como entonces en esta parte, en esta dinámica Se empieza a reconstruir su hijo Y dice el papá, pues gracias a Dios por el equipo Somos hombres y mujeres de mucha fe en matrimonio Como fue sostenible y como ahora este hijo Poco, poquito va saliendo Todavía no viene fácil Pero va a salir Quieres ser esperanza Cuando nosotros vamos a involucrar Vamos a decir de esa manera Entonces, y que Dios está acompañándonos Van saliendo las cosas A veces muy, muy lento Pero vamos dando esos pasivos Vamos dando esos Esos movimientos En ese caso, los papás Primero llegaban eso Después se metieron el dolor Junto con el hijo El hijo toca el fondo Y entonces tiene esa esperanza Que poco a poquito Se va recuperando Y eso que se da en cualquier estatus social Porque simplemente tiene que ser persona Y no sé cómo hablen En ese sentido Muchas, muchas personas De cualquier estatus social En cuestión de las tradiciones Pues este Jesucristo Que presenta ese plan de vida Para nosotros Y que seguramente Lo hemos recibido De diferentes maneras Corracionales que tenemos Algunos han caminado Hace mucho tiempo con Dios Desde la fe Otros posiblemente Están iniciando Otros estamos Como reconstruyendo nuevamente Pero ese es el plan Que representa a Dios Un Dios que está Precisamente aquí Con nosotros Y en ese segundo Jesucristo Este Dios Después El que Le dice Le da la respuesta A este discípulo de Juan Presenta a Juan Es como cuando Hay una visita Y cuando se va Empezamos a dar la visita Posiblemente Jesús Al hacer esto Va hablando Maravillas De Juan Lo va Reconociendo Lo que es Juan El mismo Hijo de Dios Nos dice A ver ¿Cómo ves a la otra persona? La otra persona es así Y en ese caso Resaltan Las características De Juan El Madurista ¿Qué interesante Es que desde esta Visión de Dios Es Reconozcamos a la otra persona Reconozcamos a la fe Al Hijo de Dios Y todos tenemos Derecho a la buena fama Todos Y hacen una cosa Y hacen una cosa Y una media Pues a lo mejor Directamente con la persona Pero no aliados Como cuando hay gente Que se alida Le cobardemente Y dice Oye mira Él 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 Ella Ella Como no lo puede hacer De frente Busca sus aliados Personas Y entonces Ya entre varias Como que Ah si Que malo es Que mala es Etcétera Etcétera Es un hombre El mensaje de Jesús Es Respeta Valora Habla bien De la otra persona Y decía Que si hay unas cosas Que tenemos que afrontar Pues de frente Como en su momento Dice Jesús Ve a solas Platica con Tu hermano Que el Espíritu Santo Nos siga anulando Para que Este programa de vida Que Jesús presenta hoy Pues lo sigamos asumiendo Y cada quien De diferente manera Y a la vez Podemos compartir Lo que va haciendo Jesús en nosotros Seguramente La familia Es un espacio Que tendría que ser Un espacio Para compartir Nuestra fe Y a veces La fe No se refiere A hablarle Directamente De Jesús Es la fe De la vida Es decir Lo que va pasando En cada De nuestras familias Y que Los roces Las infantiles Que hayan por ahí Pues se resuelvan De la mejor manera Y que no dejemos Pasar tanto tiempo A veces Deja pasar Tanto tiempo Y las heridas Van creciendo Creciendo No dejemos Pasar tanto tiempo Porque la vida Está maravillosa Pero a la vez Puede acabarse Hoy, mañana O pasado Y entonces Si Ya no tenemos Oportunidad De disfrutar De compartir Con las personas Que están A nuestro alrededor Así sea Así sea Subtitulado Gracias.